Algo que es importante es que se están creando coproducciones. Yo he visto gente que se conocieron en Panamá y dos años empezaron a hacer una película. Alguien de España como Javier Cámara terminó trabajando en Perú con Carlos Alcántara, que es un gran comediante de Perú. Así que yo destacaría también esas coproducciones y esas amistades y asociaciones que se han formado. Vamos a Miami, que la asocia tiene muchas preguntas para ti. Hay mucho de qué hablar con Kate. Kate, qué bueno tenerte con nosotros. Tú hablabas de ese cine que pueda exponerse fuera, que no solamente se quede en un lugar puntual, en un país. Y eso lo estás logrando, por ejemplo, con la televisión. Estamos en la época dorada de la televisión con La Ingobernable, que de hecho te vimos recientemente en Madrid también con ese viaje de prensa y ese tour donde están promoviendo la serie. Has podido llegar a muchos lugares. Cuéntanos cuál es la experiencia, porque aunque tú compartas una fotografía o una publicación que nada tiene que ver con La Ingobernable en tus comentarios, por parte de aquellos que te siguen, siempre tienen que comentar lo bien que se le están pasando con tu personaje y con la serie. Muchas gracias. La verdad yo estoy encantada de la vida con los resultados de Ingobernable, porque fue un trabajo muy fuerte bajo circunstancias raras, digamos, cuando México es el personaje principal de la serie y sin la protagonista pudiendo estar en México. Entonces sí fue un... no nada más tuvieron que empujar la serie varios meses para empezar la producción, sino que tuvieron que hacer todas mis escenas en Estados Unidos y todo lo demás en México. Entonces... Encadeciendo gastos, ¿no? Los gastos se fueron, no sé, cinco veces más altos. Así que para mí lo que me da mucha tranquilidad es saber que a la gente le está gustando mucho. Netflix parece que están muy contentos con los resultados. Creo que es una serie muy bien lograda, una serie bien escrita. Yo como mexicana me... tengo ganas de ver una primera dama mexicana que nunca... nunca nadie ha interpretado a la primera dama de México. Entonces me siento muy honrada de que yo sea la primera y con una serie que toca también temas importantes que están sucediendo en México, aunque sea ficción. Vaya que sí, porque ahora está pasando esto con este tipo de producciones donde los... supuestamente la ficción está realmente retratando lo que estamos viendo en los noticieros, en los diarios, en los titulares, etc. Quiero seguir con esto de la televisión. ¿Tu papel de productora? ¿Cómo va eso? Muy contenta. Digo, me dieron la oportunidad de Netflix de también producir, Ingobernable con ellos. Este... he producido pequeñas cosas. Yo tengo mi empresa, o sea, mi empresa productora, compañía productora desde hace mucho tiempo que la empecé... la abrí, la verdad, para los taxes, ¿no? Para que sea menor esto, yo todo lo trabajo en mi casa y hago todas mis cosas ahí. Y empecé a producir, he producido teatro, he producido unas... Justamente... Webisodes. Ajá, Webisodes, exactamente. Que, por cierto, me da mucha alegría saber que los premios Platino ya también abrieron esa... Está increíble. A ver si la Ingobernable está nominada el próximo año. Debería. Porque no entraba para este año. No entraba ya para este, ¿verdad? Sí, sí. Pero puede entrar de pronto. Ojalá que sí. También hay que reconocer, se están haciendo maravillas en televisión. Qué cosas increíbles en televisión. Los argentinos, los mexicanos. Yo admiro, tú sabes mucho del cine de tu país. Sí, sin duda. Que siempre han ganado afuera en festivales internacionales de cine, sobre todo en Europa, ya era hora que les diéramos los premios nosotros mismos. Ustedes, sobre todo, los que hacen el cine.